A pesar de estar en una zona prohibida para expender productos en el mercado principal Pedro Sainz de Baranda, un matrimonio que fue desalojado del lugar por instalar un puesto ambulante, acusa al subdirector de mercados Juan Carlos Salazar Magaña de favorecer a un solo grupo de locatarios encabezados por Fernando Romero. Pues resulta que el subdirector, pues creo que está de pantalla, se deja guiar, mangonear o ser un títere de Fernando Romero. Fernando Romero, ¿quién es? Un líder aquí en el mercado del área de la sombrilla, que tiene, pues a lo mejor creo que tiene de seis a más puestos y se ha encargado de tener todos los puestos quitándoselo a la gente. Hay una persona que llorando llegó hacia mí, un señor, diciéndome qué puedo hacer. Resulta que a este señor en la administración tampoco le quieren cobrar porque quieren tener la pauta o un motivo o una base para quitarle el puesto. Ese puesto ya se lo adjudicó Fernando Romero, de hecho ya lo está vendiendo. No se vale, no se vale que esa gente, que esa gente de verdad haga ver al mercado. Esa gente nos denigre como locatario. Tiene ahorita un flamante puesto allá que se da el lujo de ponerle barrotes cuando es un pasillo. Eso sí, las autoridades no se dan cuenta. Juan Carlos Salazar Magaña, yo te invito a que vayas a su puesto de Fernando Romero y dime tú si él no está infringiendo la ley con poner barrotes en el pasillo del puesto. No se vale, no callas en la corrupción de toda esta gente. Por ello, acudimos a las oficinas del subdirector de mercados para solicitar su versión al respecto. Este solamente dijo a través de sus secretarias que se encontraba en una reunión y que después atendería a los medios, pero tras varios minutos de espera, nunca salió a dar la cara. Acá hay mucha corrupción. Por ejemplo, aquí en el... No nos deja trabajar y hay ambulantes que hasta se burlan de nosotros porque hasta adelante de nosotros pasan vendiendo sus productos. No es justo eso. No es justo. Nosotros, tiene 19 años, 19 días que no nos deja trabajar. Nosotros tenemos hambre, no necesitamos trabajar. Allá de los boleros, le voy a señalar una corrupción, allá de los boleros. Hay un puesto que de la noche a la mañana era una caja de para boleros zapatos y hoy se convierte en un puesto. Acá hay puestos que eran tableros y hoy son puestos. No se vale, no se vale. Con información de Miguel Serrano para tiemposnoticias.com, Terecos Gaya.